Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. Y vosotros diréis, ¿medianoche dónde estás? Que ese fondo no lo tenemos nosotros controlado, que estás grabando en el suelo. Pues es que estoy en una habitación de un hotel, gente, porque es que me han invitado. Es que no puedo estar más contenta, de verdad. ¡Ay, qué panzón de llorar me he pegado! Gente que me han invitado a la ópera. ¡Ay, de verdad! Es que vengo encantada, vengo flipada, vengo... Yo nunca había estado en la ópera, porque me he estado perdiendo esto durante tantos años. ¿Habéis estado alguna vez en la ópera? Salgo flipada, perdida, emocionada. Bueno, he llorado, he llorado. ¡He llorado desde el principio! Y yo, es que, no lo perdáis, en la pausa, ¿vale? Porque hay como un descanso. Y yo he aprovechado y he llamado a mi madre. Y digo, y dice, ¿pero qué te pasa? Digo, es que es muy emocionante. Y me dice, pero que es muy triste la obra. Digo, sí, pero todavía no ha pasado nada. Es que no era ni la mitad de la obra. Era como un tercio de la obra. Y yo ya estaba... ¡Ay, por favor! Y era un dramón, ¿eh? Porque era Madame Butterfly. ¡Ay, qué drama, nena! ¡Qué drama, por Dios! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Ay, qué bien! Y qué bien al mismo tiempo. Bueno, pues eso, gente. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Y quería deciros algo. Porque mientras yo iba en el tren, me ha empezado a llegar información acerca del Yoyas. Y acerca de las noticias que se están dando en los medios de comunicación y que se están dando mal. ¿Vale? La fuente que me informa es de mi máxima confianza. O sea, confío 100%. Entonces sé que lo que me está diciendo está aprobado, ¿vale? Que es cierto. Vamos a ver. Yo ayer subí dos vídeos en el canal principal sobre la detención de Carlos el Yoyas. El segundo vídeo que lo subí esta mañana era leyendo un artículo del ABC donde decían que Carlos había estado escondido en una casa de Anoya sin salir, sin ver la luz del sol y que tras una investigación súper exhaustiva de un trabajazo por parte de la policía y de todos los medios y hay un despliegue que te cagas de medios que ha habido para encontrar a este hombre pues se consiguió localizarlo después de 19 meses. 19. ¿Vale? 19. Porque según ellos decían que se escondía vamos ni Bonnie en Clive. ¿Vale? Se escondían igual de bien que este señor. Y claro, de repente a mí me empiezan a llegar informaciones que además en otros medios de comunicación ya están también hablando gente del pueblo, gente de ese pueblo donde Carlos estaba escondido en esa casa. Gente de ese pueblo ya había notificado a la policía que habían visto a Carlos el Yoyas salir de ese domicilio donde dicen que estaba cerrado a Cali y Canto y que no salía nunca. ¿Vale? Dicen que varias veces le habían visto salir a comprar tabaco. ¿Recordad? ¿Recordad que ya estando en búsqueda de captura le vieron en un bar? ¿Vale? ¿Recordad que le vieron en un bar y avisaron a la policía y tal y cual el tío se escapó? Luego el tío tuvo la desfachatez bueno es que es que los que tuvieron la desfachatez fueron los del los del diario El Mundo cuando le concedieron una entrevista encima dándole la la oportunidad como de como de dar su punto de vista sobre lo que había pasado cuando ya hay una sentencia firme por maltrato continuado a Faina y a sus y a sus hijos también. ¿Vale? O sea y cuando esto ya hay una sentencia firme motivo por el cual este señor tendría que haber ido a la cárcel en noviembre del 2022 y sin embargo como se le da la opción de ingresar voluntariamente este señor dice pues yo no ingreso porque yo voluntariamente no quiero entrar y se empieza a esconder y con la ayuda de su familia y la ayuda creo yo que de otras personas y y ante la permisividad de medios de comunicación y de todo porque ya os digo que los medios de comunicación el diario El Mundo en concreto le ayudó le dio voz o sea a un maltratador ¿vale? le dio voz o sea como si tuviese algo más que decir o sea no me interesa lo que tenga que decir este señor me interesa más lo que tenga que decir la víctima en todo caso o sea ¿cómo se le puede dar voz? ya no a un maltratador solamente como si fuera poco sino que es prófugo de la justicia tío que encima coge el tío y se escapa durante 19 meses bueno pues ya os digo a mí me llega esta información y me dicen que no que no dice mira además esa casa en la que él estaba en el diario ABC decían que era la casa de un amigo ¿vale? vale pues no es casa de un amigo es la segunda residencia de la familia del Yoyas o sea que es una casa o sea como si mis padres tienen su vivienda la principal y luego tienen pues una torre o un chalet para los fines de semana pues eso era y ahí presuntamente estaban o sea de verdad no les dio por buscar ahí antes yo me quedo muerta de verdad yo hay cosas que es que y aparte de esto claro no entiendo por qué tendrían que decir que era la casa de un amigo o si realmente era la casa de los de los propios padres pero es que aparte de todo esto ¿vale? ya os digo me consta que esta persona no se ha pasado 19 meses encerrado ¿vale? a lo mejor no se ha paseado no sé ahí a la vista de cualquiera todos los días a dar un paseíto a tomar el cafetito en un bar que una vez lo hizo que una vez lo hizo que se tomó el cafetito en el bar pero bueno a lo mejor esto no lo hacía todos los días pero cuando se quedaba sin tabaco salía a comprar tabaco si le hacía falta comprar algo en el supermercado iba al super y lo compraba y había gente del pueblo que le veía y decían oigan oigan que le estamos viendo que este señor se está paseando por aquí y la información que a mí me llega es que no se hace nada yo creo que se han pasado 19 meses y con esto no me quiero meter de verdad con la policía que yo entiendo que por encima de ellos pues bueno hay otra serie de reglamentos y otra serie de cosas y tal y en fin no sé de quién ha sido la culpa pero desde luego desde el ingreso voluntario ¿vale? pasando por los pocos años de condena de 5 años y 8 meses ¿vale? que es una condena irrisoria si ahora le cae algún año más por lo que ha hecho de fugarse me seguirá pareciendo irrisorio y si le restan condena por el motivo que sea ¿vale? pues me parecerá ya vamos de traca pero es que aparte de eso el ingreso voluntario luego aparte el hecho de que le den voz en ciertos medios de comunicación que le den voz y que esos periodistas se acojan al secreto profesional y no colaboren con la justicia para decir donde se encuentra este especimen luego que me vas a decir tú a mí que estuvieron el padre la hermana el cuñado la novia llevándole comida a esa casa durante 19 meses ¿vale? decía que al principio se escondía en otros sitios que no sé qué que tal pero que que ya en el último año digamos ella se escondía en únicamente en esa casa y me vais a decir que durante todo este tiempo no han sido capaces de conseguir una orden de registro de esa casa o sea que están viendo como cada día esos padres llevan ahí comida y no y no tienen una orden de registro o sea muy fuerte dicen cosas que ya les hicieron sospechar ya como mucho y era que le llevaron al perro claro llevaron al perro a esa casa al perro del yoyas a esa casa claro dices para qué llevaban al perro pues para hacerle compañía luego también una air fryer luego también las compras que llevaban a esa casa nunca volvían a salir o sea era como que pues bueno porque hay alguien ahí dentro consumiéndolas ¿no? entonces que sí que es verdad que ahí ha tenido su domicilio que ahí ha dormido que ahí ha vivido pero que este tío se ha estado cachondeando de la justicia como le ha salido de las narices y que ha entrado y ha salido más de una vez de esa casa eso es cierto es que es muy fuerte tío es muy fuerte y ya os digo yo normalmente las cosas que me cuentan las pongo mucho en cuarentena porque bueno al final no tienes pruebas fiables de eso y por tanto por tanto no puedes ir tampoco por ahí explicando las cosas pues bueno todo lo que te cuentan a veces te lo crees pero dices jolín es que tampoco está demostrado ¿no? pero en este caso la fuente es tan fiable de verdad que es que yo a mí me lo estaban contando y yo decía pero es que es que me parece rocambolesco o sea es que me parece que una persona prófuga de la justicia se pueda ir paseando tranquilamente y que y que se avise a la policía varias veces como se le ha avisado oye se le ha visto por favor que se le ha visto ¿sabes? y que o bien no se presenten o no hagan caso o tal a mí me parece fuerte me parece muy fuerte y evidentemente aquí en el caso de Faina se han hecho muchas cosas mal muchas cosas mal por no por no decir lo que ya dije en el otro vídeo la cantidad de gente que he tenido que bloquear la cantidad de gente defensores de este personaje que no sé si es que no les entra en la cabeza ya de una vez que es que hay una sentencia firme es que hay una sentencia firme ¿vale? no es que no podéis decir bueno es que la presunción de inocencia es que a lo mejor no es que y tú como sabes que hay una sentencia y punto y cuando hay una sentencia es porque hay unos hechos probados entonces ya estaría no hay más ¿sabes? porque con otros casos sí que podéis decir es que no hay sentencia es que se lo inventa es que las denuncias pasan pero aquí ¿qué es lo que vais a decir? si solo os falta decir se lo merecía solo os falta decir eso solo os falta decir que ella se lo buscaba de verdad que repugnante que repugnante pues bueno digo lo mismo que dije en otro canal cualquier persona que venga aquí a querer echarle un cable al joyas o a decir que es un un puto crack y que es un máquina y que es un fiera va a ir bloqueado y el mensaje eliminado evidentemente y nada simplemente deciros eso que que muchas cosas de las que se están diciendo en los medios de comunicación yo creo que se están diciendo un poco para lavarse un poquito pues no sé la cara después de de haber estado 19 meses yo creo que sin yo no diría sin hacer nada pero sí sin hacer lo suficiente eso lo tengo clarísimo gente dejadme en los comentarios a ver qué opináis ¿vale? os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo